Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Conduce este programa quien les habla, Eduardo Escobar. Y en los controles técnicos, la señorita Chloe, en la producción, señorita Shiva. Bueno, estamos, como habíamos previsto, con los vecinos que nos iban a acompañar. Está el presidente de vecinos autoconvocados de Resistencia Chaco, Daniel Smith. Vale la corrección porque hoy yo puse, escribí mal el apetite. Como todo apetite, escribí mal, fíjate lo que es. Pero bueno, eso es lo que pasó, pero ya está corregido. Y vamos a lo que realmente nos interesa, de lo que está ocurriendo en la ciudad de Resistencia. Como ustedes ya lo han visto en el portal, vamos a hablar de todo, cómo ven ellos la ciudad de Resistencia, en la parte de iluminación, seguridad, obras públicas y otros temas que vamos a ir a colación respecto a medida que se va desarrollando este programa. Así que damos la muy buena noche a Daniel Smith, presidente de vecinos autoconvocados de la ciudad de Resistencia. Buenas noches, vecinos. Un gusto de nuevo estar con vos, Eduardo. Realmente hace un tiempito que estábamos ausentes, pero de nuevo con muchas ganas de hacer saber a la audiencia lo que nos está pasando en la ciudad. Como ciudadanos libres e independientes que nos gusta y queremos colaborar para que la misma sea una ciudad realmente eficiente, limpia, sana y honesta. Bueno, le damos también la muy buena noche al ingeniero Roberto Biolchi, vecino de la ciudad de Resistencia, que también está muy preocupado por lo que está ocurriendo en nuestra querida ciudad y obviamente que no le va a escapar a ningún tema. Así que, muy buena noche, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Bueno, vamos a arrancar de lleno, entonces. ¿Cómo ve vecino autoconvocado la ciudad de Resistencia en su respecto a lo que es la obra pública, primero que nada, porque ese es donde más usted ha hecho hincapié en estos últimos tiempos? ¿Cómo ve el tema de la obra pública? ¿Qué pasa con las distintas obras preparadas que íbamos a tener ya el año pasado y no se hizo? Realmente hay cosas que por ahí uno no termina de entender como ciudadano normal, entre comillas, porque si no se pudo terminar la Plaza Tiempo, no se pudo terminar la Laguna Arguello, no se pudo terminar el Parque 2 de Febrero con una aberración total, porque para mí es una aberración haber tapado una pileta de natación que era un alivio para un montón de gente, un montón de chiquitos sobre todo, que necesitaban ese espacio de agua, de esparcimiento, y la han tapado con tierra. O sea, no hay ni siquiera una explicación de decir, bueno, no, estaba rajada o había... y de ahí seguimos intentando, porque encima no se terminó ninguna, seguimos intentando otras obras y ahora cerraron el Parque Ábalo. Entonces vos decís, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esos miles, porque ya son miles los de millones de pesos los que están sumando todas las obras, ¿dónde está la cabeza del maestro mayor de obra Gustavo Martínez? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? No hay explicación. Y los concejales de la oposición, si bien es cierto también, para mí dejan mucho que desear en ese aspecto, tampoco consiguen información. O sea, la ciudadanía está asombrada, estupefacta, porque no consigue nada de saber qué está pasando con esta ciudad. Realmente no sabemos lo que está pasando, en ese sentido, ¿no es cierto? Y bueno, Robert, vos lo has visto también, la ciudad de Bucados en cuanto a tránsito no cambió absolutamente nada, la oscuridad de la ciudad sigue siendo la misma, a pesar de la amplia difusión de este nuevo plan de iluminación que hace el Intendente. Los baches siguen teniendo el mismo tamaño y más profundo, porque han cumplido más de un año en un montón de lugares. La basura sigue con problemas. Yo estoy viviendo a una cuadra y media de la municipalidad, Eduardo, y la basura en frente de mi casa sigue siendo un desastre. La iluminación le pedí un foco, personalmente le pedí un foco al Intendente para que me lo cambie hace más de ocho meses y no lo cambia. Entonces ya toda cosa que habla, que haga, no nos asombra. Queremos explicaciones, queremos explicaciones serias. Ahora, Ingeniero Biocchi, ahí cerca de la zona céntrica, explicaba recién Daniel, que también se mueve por el sector, había pedido una iluminaria, ¿no es cierto?, para el sector, y a raíz de eso, de la falta luminaria, tuvo el otro día un problema, un jovencito al arrebato de mochilas, que inclusive hubo disparos de pistola 9 milímetros, que afortunadamente no dio en el blanco, pero estamos hablando de oscuridad en un pleno lugar donde tendría que estar un foco, elimina un arma de fuego, ese es el dicho que dice, ¿no? Sí, vos sabés que yo tengo ahí en el barrio varios vecinos que se quejan, porque inclusive la Don Bosco y todas las calles, digamos, ahí en la zona que me corresponde, hay unos bolsones oscuros, digamos, que da lugar a que los motochorros, que ya conocemos cómo actúan, y bueno, ellos están ubicados, digamos, en forma propicia para poder meterle la mano a una mujer, porque, ¿te acordás, Alicia Díaz? Ella fue asaltada, le arrebataron la cartera, la tiraron al piso, le hicieron un golpe fuerte, bueno, el tema de iluminación para mí es preponderante, pero yo escuché de que el otro día estaba González acá, y había comentado que habían comprado iluminaria. Sí, se están supuestamente iluminados más de 20 barrios, dice. Pero fíjate vos, esas lámparas chinas que están llegando para Sudamérica, porque yo estoy investigando un poco, vienen falladas, y si no, mirá la placita Belgrano, todas esas iluminarias que tienen, que tienen como 10 o 15 lámparas, hay una que anda y todas las demás están todas quemadas o titilando, o sea que son partidas que mandan para acá de muy mala calidad. Yo no sé si ellos tienen en cuenta, digamos, si están homologadas, si están bajo norma íram o alguna norma, pero realmente a mí me ocurre que compro lámparas y duran un tiempo y se queman. Claro, pero perdóname, te interrumpo un segundito ahí. Esa es otra de las cosas que uno no termina de entender, porque, o sea, no están claras ni siquiera las licitaciones, porque él está hablando de las lámparas, que obviamente las conoce de su obra, porque es un experto en eso, digamos, estudió ese tema, pero al mismo tiempo vos tenés una licitación, como por ejemplo la Laguna Arguello, que se cayó ahora, dicho por el propio Intendente, porque la empresa no cumple, ¿no es cierto? Pero no sabemos ni siquiera si se pagó, si no se pagó, el monto de la licitación total, cuánto se había pagado hasta ahora, o sea, también esa oscuridad, valga la redundancia de oscuridad con la luminaria, de también no saber ni siquiera qué estamos pagando o qué estamos debiendo como ciudadanos a través del manejo, el inmanejo de este señor Intendente. Ahora, también hay que decir, Daniel, de que el otro día un legislador sacó a tres empleados de NASA y realmente le costó el puesto de trabajo por haber dicho que no se le abonaba el sueldo ni los beneficios que corresponde hace no sé cuánto tiempo. Y, o sea, hay un hermetismo alrededor de todo esto que está ocurriendo y estamos a mes tres del 2023, estamos prácticamente a nueve meses de terminar una gestión. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Y nos vamos a enterar cuando sea tarde, porque la deuda que van a dejar supuestamente va a ser astronómica. Porque con todos estos festivales, con todos estos eventos y este... Tampoco hay rendición de cuenta de los eventos, porque uno se entera o calcula, vamos a suponer, no sé, soledad, por decir cualquiera de las artistas que estuvieron acá. Bueno, soledad por lo general, por lo general en el show cobra entre 18 millones de pesos y 25 millones de pesos. O sea, dependerá, supongo, del tiempo que está arriba el escenario. Pero acá no hay ni información, o sea, no sabemos si nos costó 18, 28, 38 o cualquier cifra. Y no es soledad sola, hubo un montón de festivales. Perfecto, la diversión del pueblo es importante, con todos los caos que hay, pero hay privilegios primero, hay cosas que tenemos que respetar primero, la salud pública, bueno, ni hablemos de la seguridad. Estamos hablando de un lío tan grande como el de Pompeya, que es gravísimo. Y al mismo tiempo estamos hablando de que acá en pleno centro nos están robando, porque falta luz. O sea, es una locura, y como vos bien dijiste, Eduardo, estamos ya en el mes 3, en el mes 3 del 23. O sea, no pueden decir, ah, yo recién empecé la gestión y la culpa es de Macri. Acá ya se terminaron las culpas de todos los demás, haya sido un gobierno de miércoles o no, pero señores, pongámonos los pantalones largos, esto ya no es más el comienzo de una gestión. Es al contrario, es el final de una gestión y no hay explicación posible. Y te vuelvo a repetir, son miles de millones de pesos que la ciudad de Resistencia se comprometió a pagar. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sabemos. Ahora, ¿qué va a pasar, ingeniero, con esto? Usted había denunciado en su oportunidad acá en esta radio el tema de su preocupación, porque lo había vivido en persona el tema de ruido molesto, y prácticamente medianamente, por decir así, gracias a esa denuncia que usted realizó, tomaron cartas en el asunto, pero hoy justamente me llama un vecino y me dice, va a venir el señor que denunció, se acuerda, ta, ta, porque ella es la que recuerda, y yo vivo acá en un departamento, al 200 estoy viviendo, me dice, y es imposible por las fiestas que se hace y el sonido que tienen estos actos que vienen realizando, los eventos en el parque, me dice, y cómo retumba, porque ellos están infligiendo el tema de ruido molesto. ¿Quién controla, me dice? Bueno, ahora estuve viendo que parece que el municipio va a aplicar multas, severas multas, por los montos, a todos los escapes libres, los ruidos molestos, pero yo no sé hasta qué punto, porque los boliches van a seguir funcionando, nosotros le propusimos a Romero, Romero es el, Agustín Romero, que es el secretario, el presidente del consejo. Agradezco la invitación que nos hizo, porque realmente nosotros pudimos poner en la problemática de ruido molesto, y no tomó en cuenta el daño que genera un decibel, digamos, excesivo a la salud. No solamente al barrio, porque al barrio lo torturan, porque no es un... A mí me decía, por ejemplo, Vallejo, que a él le molestaba la ambulancia, que entraba y salía, pero la ambulancia entra una vez o dos veces a la noche, pero el vecino que está sometido al golpe en la cabeza, al boom, 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 esa frecuencia baja, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día, jueves, viernes, sábado, esa persona va a terminar con un trauma psicológico y con una enfermedad, porque eso genera a la vez otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, agradecemos que nos hayan tomado en cuenta el proyecto que presentamos acá con Dani, con un tema de ruido molesto. Bueno, yo escribí algo al respecto, pero después más en detalle lo vemos. Yo no sé si va a tener solución el tema de los boliches, porque Corriente, por ejemplo, tú sabes bien... Hoy está cayendo eso. Está cayendo nuevamente. El intendente parece que liberó de vuelta lo que habían logrado los vecinos hace mucho tiempo, de hacer un casco silencioso. Claro, fijate vos que en nuestro proyecto, cuando nos presentamos con Capitán Intendente, o sea, fijate el tiempo que venimos peleando, no es esto, no es que hoy, ayer empezamos nosotros, 2014, 2013 empezamos a la lucha contra los ruidos molestos, y pasaron varias cosas, entre eso Capitán Intendente nos había prometido que se iba a controlar, que no se iba a habilitar boliches nuevos en la ciudad, los decibeles, bla, 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 por supuesto no lo cumplió. Pero esta persona, Gustavo Martínez, sí, por lo menos tuvo la amabilidad. Por eso te digo, o sea, a nosotros como ciudadanos nos gusta defender a la ciudadanía y aclarar las cosas que están bien hechas con las cosas que están pésimamente hechas. Tal cual. Entonces, en este caso particular, el señor Romero, Agustín, y sus dos secretarias, que son abogadas espectaculares, las chicas muy buenas, muy buenas pibas, nos oyeron, nos escucharon, llevamos personal de seguridad de nocturna para que entiendan bien cómo funciona todo eso, y salió, o va a salir, mejor dicho, una ordenanza que creemos que cumple bastante las expectativas que teníamos nosotros. Perfecto. Al mismo tiempo, esa ordenanza fue basada en el ejemplo que tomamos nosotros, aparte de haber recabado información a nivel de la OMC Internacional y un montón de lugares, nos basamos en la ordenanza de Corrientes, porque Corrientes tenía, o tiene hasta ahora, una excelente ordenanza, donde participan varios entes oficiales que hacen cumplir las leyes y son muy severas. Te pongo un ejemplo. Resistencia es un caos en las motos sin casco, en Corrientes todo el mundo anda con el casco puesto. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se quiere aplicar la ley, se aplica, y cuando no, es un libre albedrío. ¿Qué me quería referir con esto y lo que dijo Robert? En Corrientes, en este momento, el Intendente presentó un proyecto nuevo que tumba todo eso para abajo y está queriendo hacer una barbaridad de decir la ciudad nocturna de Corrientes. ¡Qué barbaridad! O sea, con un libre albedrío, con decibeles altísimos, saca las multas que había. O sea, si llega a salir la ordenanza en Corrientes, realmente va a ser un paso atrás terrible para la población parlantina. ¿Será que la gente busca todo esto, todo este tipo de infracción, de ir contra las leyes realmente que corresponden porque están captando votos únicamente? ¿No piensan en la salud de los ciudadanos que son los verdaderos votantes? No, yo creo que ya no. No, mirá, no, sí, puede ser que piensen porque el hecho de los festivales no nos engañemos. O sea, ¿quién hace un festival gratuito trayendo a la Soledad y que te llene un Parque de la Democracia o el Chaco Guarnieri? Evidentemente quieren votos, no solo quieren la diversión del pueblo porque voten en prioridades o vemos lo mismo que decimos siempre. Pero por otro lado, yo no creo que 50.000 personas, suponte que se hayan juntado en algunos esos festivales, por más festival que sea y por más que a mí me guste Soledad y me hubiera encantado estar ahí, yo no le voy a votar lo mismo, no sé si me explico. O sea, hay que ser muy necio, muy torpe para creer que con una fiesta interminable la gente lo va a votar. Va a haber un grupito, un cierto sector, pero que se lo podés comprar de otra manera, comprar entre comillas, me lo creo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, yo creo que se enseguece, y ¿sabés lo que yo le propondría a cualquier intendente concejal, ya sea de Resistencia o del país entero? Señores, estén 20 días o un mes al lado de un boliche a ver si pueden dormir y si piensan lo mismo al cabo de 30 días, porque la salud que se rompe con ese, como decía Roberto, con ese tumese grave, no se recupera. Y los jóvenes que están ingresando ahí tienen ganas de divertirse, pero no hace falta la locura. Acá hay un problema monetario, Eduardo, porque ese sonido grave, ¿qué te produce? ¿Qué te produce alteración? ¿Qué te produce sequedad de boca? ¿Qué te produce? Que el joven que está bailando, está desesperado, va y toma y consume cualquier cosa, porque no solo... y no van a ir a tomar agua, porque agua no le van a poner un dispenser de agua para que el joven tome. Entonces, es todo un negocio, lamentablemente es un negocio. Ahora, qué triste realidad que vive el ciudadano de resistencia, ¿no es cierto?, donde uno se supone o se presupone de que un gobierno que entra, se supone o se presupone, valga la redundancia, no otra vez, que va a ser mejor. Entonces, uno genera esa expectativa, por eso a lo mejor lo vota, por eso por lo menos elige ver a alguien que realmente va a cambiar lo que es esta convivencia social. Y se da en cuenta que siempre vamos para el mismo camino, nadie puede tomar el toro por la saza. ¿Qué va a pasar con esto? Porque la vez pasada cuando nos comentaba, Sergio Vallejo me dice siempre la misma persona invitada. Yo no invito a las mismas personas, son las mismas personas que viven quejándose, porque realmente vienen porque dicen, no se solucionan los problemas. Él dice que habilitó infinidad de comercio, pero ¿habrá puesto realmente la mirada como tenía que haber mirado para poder habilitar los negocios, Sergio Vallejo? Y no, mirá, yo creo que tenemos suerte de que no se prenda fuego algún boliche de esto, porque realmente las condiciones en las que yo veo que están trabajando varios barcitos de ahí a la vuelta, te digo que son muy precarias. O sea, meten por ejemplo 100 personas en una habitación que no tienen ni 5x5, como es el caso de vos, como es el caso del barcito. No sé las dimensiones de la barra, cómo será, pero te puedo asegurar que hasta menores entran ahí, pues yo vi. Y bueno, no sé cómo estará equipado el ambiente adentro, si el material será inífugo, si tendrá portones de escape para en caso de alguna emergencia. O sea, como decía este muchacho de seguridad, si tienen una habitación donde hay un médico que en caso de que alguna chica le agarre un coma, porque a mí me tiraron una vez una chica en la vereda de casa. Sí, claro. La tiraron ahí y después se dieron cuenta, los chicos volvieron y la buscaron. Yo había llamado a la policía y ya se la habían llevado. Pero vos fíjate el daño. ¿Hasta dónde están ellos? Hasta dónde, hasta dónde están tomando. Y salen 5, 6 de la mañana borrachos, rayando autos, tirando piedras, a los gritos. En un barrio que fue, socialmente fue el corazón de resistencia, porque a partir de ahí crece y hay familias, digamos, que se tienen que adaptar a esta... Nueva modalidad. Esta modalidad, digamos, entre comillas, que nadie respeta nada. Las motos con escape libre, circulando a gran velocidad por la vereda. Te digo más, mirá, yo te estaba por hablar del tema moto, porque vi que en Lotería Chaqueña pusieron unas mallas de protección, no sé qué pasó en Lotería, si lo cajotearon o qué pasó. No, le entraron una mujer piquetera, entró, hizo desastre ahí, entonces... Bueno, entonces yo digo, qué buena idea, le pusieron unas vallas de contención ahí, entonces las motos ya no circulan por ahí. Entonces yo podría hacer lo mismo. Y le pregunto al guardia, me dice, no, no le van a permitir, porque esto es orden del gobernador. Pero vaya a la municipalidad. Pero entonces yo digo, ¿cómo es el tema? ¿Es del gobierno o es municipal? Y bueno, ahí es donde uno viene, porque ahí el tema es que uno, si se quiere enganchar en la pregunta que continúa, ¿qué pasa con los colectivos? Porque el que pone el transporte público es la provincia, y la jurisdicción es municipal, entonces la recaudación, ¿a dónde va? ¿A la provincia o al municipio? Porque el ciudadano tiene que pagar servicios, y el servicio que usted paga es servicio de transporte. Primero, Eduardo, que la recaudación no alcanza, porque somos todos ilógicos acá en este país, lamentablemente están subsidiados. O sea que el gobierno, nosotros, no el gobierno, porque cuando uno dice el gobierno paga, estamos pagando nosotros las consecuencias del mal manejo. O sea, nosotros lo elegimos para que administre nuestro dinero y lo ponga en el lugar que corresponde. Y en el caso de los transportes públicos sabemos perfectamente bien que están subsidiados. O sea, los empresarios ponen, entre comillas, la unidad, pondrán el chofer, pondrán la cara, la empresa, bla, 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 pero en definitiva la plata la terminamos poniendo entre todos, porque es parte importante del manejo de los transportes públicos, lo paga el gobierno, tanto provincial como municipal. Acá en este caso no importa quién lo maneje, porque no hay recaudación, Eduardo, esa es la realidad. Sí, pero ¿dónde está la justicia o dónde está la oposición? Porque acá vino, antes de fallecer Sartori, que era dueño de la empresa Viña 5, y había denunciado un desfasaje de casi 300 millones de pesos que le debía el municipio a la empresa, por la diferencia de boletos. Y eso vos pensás después, guau, pero él falleció, entonces ahora ya... ¿Quién va a reclamar? Ya no hay reclamo, entonces acá decó la deuda. Pero esa plata está. ¿Dónde se invierte? O sea, no hay una transparencia de mostrar a la sociedad cómo está invirtiendo lo que recibe. O sea, no se sabe nada, porque los concejales dicen acá que no se recibe. No se sabe cuánto ingresa, ni se sabe cuánto sale. Ustedes vecinos, que son una asociación, que son una ONG con todas las garantías, tendrían que recibir los informes pertinentes. Pero antes publicaban los boletines oficiales y el vecino se enteraba de los gastos, dónde iban a parar y todo, pero ahora vos no sabés nada. Te digo más, en el caso de la intendencia de Capitanit, nosotros lo habíamos planteado y logramos después revertir el contrato con Cotreco, la empresa que juntaba la basura en el periodo del Coqui. Y si bien es cierto, tuvimos mil agarradas, mil puteadas, vamos a hablar así en criollo, pero sí nos mostraron el contrato original. Y cuando la empresa quebró y nos dio la razón a nosotros que estaba haciéndose todo muy mal, se sancionó a la empresa. Es una cosa larga para hablar... Es otro tema. Bueno, pero te quiero decir que por lo menos teníamos acceso y sabemos que en ese periodo de Capitanit, por ejemplo, se desaparecieron, se perdieron, llamarle como vos quieras, aproximadamente 32, 34 millones de pesos. Se hizo, se siguió, se trató de investigar a dónde terminó parando, pero bueno, que se cobró la multa, bla, bla. Y tampoco, nosotros somos ciudadanos comunes que trabajamos, Eduardo. Tenemos familia. Entonces, el tiempo que le dedicamos a este tipo de cosas, inclusive hasta para venir a la radio, es tiempo particular. A mí no me pagan para venir a hablar con vos, ni me pagan para ir a investigar a ver si está el bache relleno o no. No me pagan para ir al Parque del Perero a ver si la laguna está llena. La pileta, perdón. Entonces, es tiempo nuestro que le dedicamos a la comunidad. Y queremos también por ahí que la comunidad tenga reacciones y diga, che, bueno, no son dos gatos locos, vamos a ser 50, 2.000, 3.000, 50.000 tipos, que le pidamos explicaciones. Vos dijiste la verdad, ¿dónde está invertido el dinero? Bueno, porque no hay información. Te pongo dos ejemplos, claro, que lo sacó el mismo Martínez. La Laguna Arguello, ¿cómo es que decía la palabra? Se cayó la obra o algo así, se cayó la obra. Ah, bueno, listo. ¿Y la empresa quién es? ¿Es la empresa de Daniel Smith? Bueno, listo. Daniel Smith, dime, ¿qué te pagaron? ¿Cómo te pagaron? Porque hubo un desembolso de 48 millones de pesos. Por eso te digo, ¿y la multa? ¿De dónde fue a parar eso? ¿De dónde fue a parar? Y la plaza 25 de mayo, ahora sale, claro, tuvimos que hacer una movida el día sábado con la gente del otro grupo de vecinos autoconvocados residencianos, tocando bocina y bla, bla, porque fue un aniversario. Exacto. Hace más de un año que está la plaza cerrada. Exacto. Y qué casualidad, Eduardo, hoy sale el señor intendente a decir que el 29 de abril se va a habilitar, se va a abrir la plaza nuevamente para todos los residencianos. Pero, ¿cuánto hace que viene diciendo lo mismo? Que se va a abrir, que se va a abrir. Bueno, esperemos que esta vez... Llega la fecha y no se abre, entonces... Está con duda, ya. Y bueno, no, aparte de la duda, una palabrita más le agrego. Con un gran acto multitudinario y festivo. O sea que vamos a inaugurar una plaza recién hecha y vamos a meter 50.000 personas o 10.000 o lo que sea, con un acto que supongo que va a ser algo musical. Exacto. Entonces, ¿cómo va a quedar la plaza después del acto de inauguración? Pero, ¿quiénes son los vecinos que van a asistir ahí? Sí, es que va a haber... No son chicos que no piensan lo que hacen. Y los padres tienen que responder por esos daños también. Tiene que haber una ley que contemple todo eso. Porque hay un cartelito en cualquier negocio que usted entra, nene rompe, mamá paga. Exacto. Y eso tendría que ser algo normal en una sociedad. Yo creo que, yo creo, Eduardo, sinceramente, que si vos mirás todas las leyes que ya están hechas, lo que hay que hacer es que la cumpla. Que la cumpla. Nada más, nada más. No hay que inventar más nada. Ahora salieron a decirle que las multas de pasar un semáforo en rojo va a salir casi 700.000 pesos. Que el otro, como es la colemia, va a salir casi 500.000 pesos. Sí. Me parece bien esta. Sí, es la única forma que le toque el bolsillo a la gente. Claro. Pero ya estaban esos antes. Sí. Y acá, o sea, van a castigarlo al automotor, que probablemente sea un elemento más importante, vamos a decir así, que puede llegar a hacer más daño. Pero ¿y las motos? Las motos siguen andando sin casco, siguen andando de cuatro con dos criaturas arriba. Y si vos te mirás en el censo del hospital Perrando, la entrada, el ingreso de la guardia, el 90%, y me quedo corto, de los casos que atienden, es accidente de moto. El 90%. Hoy salir en la ciudad y dar una vueltita, y me cota, porque yo me chocó una moto también, no sé, doy fe, no tenía casco, no tenía seguro, iba con una criatura y estaba manejando en OJ, y nada, o sea, gracias a Dios no pasó nada. Yo no lo pude solventar y bueno, se arregló el tema. Pero me chocó a mí. Pero yo sí tuve que pagar mi auto. Ahí está el problema. ¿Cómo vos justificaste? No, absolutamente nada. Es bueno. Ni carnet y la moto era prestado. Pero y después, encima que el vehículo de menor porte, lleva la de ganar siempre. Sí. Aunque vos no tengas la culpa y te hayan embestido atrás, vos sos el responsable por tener un auto en la calle. No puede ser eso. Y los cuervos están detrás de todo eso, obviamente. Pero hay que empezar a tomar conocimiento de las cosas porque realmente todo lo que está circulando en la vía pública que tenga registro de conducir, lo hace responsable de la misma línea que el que está en el otro lado. Ese de que es más gran porte y que es menos porte, ingeniero, permítame decirle que yo tuve esa discusión cuando a mí me chocó una moto. Y ¿sabe qué? El tipo venía y me lloraba acá, que es la única herramienta de trabajo. Pero uno también tiene que pensar que yo también tengo herramienta de trabajo en mi auto. Entonces, los dos estamos en la parte... Ahora, si vos no conducís como tenés que conducir en la vía pública, y no salga. Pero para eso también necesitamos presencia de inspectores de tránsito en la vía pública. Por supuesto, y educación, educación vial desde el primer día, el nene en el jardín de infantes tiene que estar sabiendo que no podés pasar por la derecha, que tenés que pasar por la izquierda. Hoy las motos pasan cuando se le canta el tránsito. ¿Y quién inventó la ley de que la moto tiene que ir en fila indio? La moto es un vehículo que paga patente, paga registro, paga seguro, y tiene derecho a sustentar la vía pública como un vehículo motor. Y puede entrar a un vehículo sin ningún problema. No marca que tiene que ir por izquierda, por derecha. ¿Tiene que ir por derecha? Sí. La ley dice que tiene que ir por derecha, pero no puede pasar por derecha, tiene que pasar por izquierda. Exactamente. Ahí está. Porque el que va a derecha no lo va a estar pensando. Porque él va mirando acá su retrovisor a la izquierda. O sea, hay una confusión, pero nadie sale a explicarlo. Nadie sale a explicarlo. Ese es el problema. Bueno, eso le tendrían que explicar en la municipalidad cuando le traen el carnet. Así como al conductor del vehículo le hacen ir allá del Huaco, Guarnieri, a hacer un manejo. Bueno, la moto también tiene que cumplir el requisito ese. Y tiene que aprobar ese examen y le tiene que dar un carnet donde el tipo, bueno, supuestamente va a respetar las normas de tránsito después, ¿no es cierto? Pero vos fíjate, una moto te pasa en rojo. Sí. Le van a cobrar la multa. No sé cuánto es, 24.000 pesos, una cosa así. No, no, más, como 700. No, 700. Bueno, pero pasa una vez. Pero ese tipo pasa 20 veces porque no respeta un solo semáforo. Resistencia tiene más de 20 semáforos. Entonces, pasó este en rojo, pasó el otro, el otro, el otro. Si le suman todas las pasadas en rojo, le van a quitar hasta el apellido, ¿viste? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿In situ o va a ser foto multa? Porque ahí está el tema. Porque la moto, como no respeta nada del auto, por lo menos yo veo que frenan, ¿viste? En los semáforos respetan. Sí. Pero la moto, yo pregunto, ¿va a ser la multa in situ o va a ser con foto multa? Porque si hay foto multa le van a tener que hacer un seguimiento hasta que llegue al barrio, digamos. Bueno, pero ahora hay que ser realista también, ¿eh? ¿Quién se va a animar a ponerle el cascabel al gato? Porque hoy salir a hacer lo que están diciendo que van a hacer es generar un conflicto social donde tendrían que haber hecho primero una preventiva educación para después hacer esta parte de ejecución. O sea, ¿cómo va a ser eso? No, no, no. No, no, no. Pero las normas, por ejemplo, de la atracción a sangre, por poner otro ejemplo, triste. Otro problema grave, Daniel, ¿eh? Claro, pero esto ya estaba de la época de la ida de Ayala. Capitaní lo reflotó, dijo que iba a ser, le llenaron a la municipalidad y le entraron a caballo adentro de la municipalidad. Y bueno, ¿y cómo son los senales? Él se quiso intentar hacer algo y tampoco lo pudo. Y hoy siguen andando los caballos en el centro. Y ya ocurrió una muerte. Sí. ¿Entendés? O sea, entonces, ¿qué estamos mirando? Bueno, pero alguien tiene que decir hasta acá esto se cumple. Porque si no, ¿para qué te postulás si no va a representar el voto ciudadano? Ese es el problema que nosotros no podemos entender, no podemos madurar todavía. Ahora, este... 40 años de democracia. No, no tienen los huevos... Este gobernador que tuvo... ¿Querés que diga con letras grandes? No tienen los huevos suficientes. Esa es la realidad. Porque si yo tengo una norma escrita, que tengo que respetarla como cualquier ciudadano, tiene que ser para todo igual. O sea, la ley despareja no es ley. Entonces, si a mí el día de mañana me choca un carro o una moto y me hace un daño a mi familia, y yo no sé cómo voy a terminar reaccionando. Si me toca a mi familia, me refiero. Si se rompe el vehículo no me importa. Pero, no sé si me explico. Entonces, si están las normas, están las reglas, están las ordenanzas, flaco, ponete los pantalones largos y hacedlas cumplir. ¿Vas a tener consecuencias? Obvio que vas a tener consecuencias. Ahora, esto que te estoy diciendo, que estamos hablando de motos, de carritos, que van a un par de accidentes, nada más, se replica en lo que está ocurriendo en Nueva Pompeya en este momento. Sí, triste. Entonces, yo creé una industria de... Ah, metéle patas, sí, vamos a crear la Guardia Gualet, vamos a crear el otro. Y hoy hay policías heridos, hay destrozos en la comisaría de Nueva Pompeya. Y todo, ¿por qué? Y porque seguimos permitiendo. Seguimos permitiendo porque no, pobrecito, no, por el otro. No, porque... No, señores, la ley es para todos. Le pasó con los piqueteros. Bueno, los piqueteros ni hablemos. No pueden frenar. Ni hablemos. Pero fíjate que Basilev y Ivanov, en su momento, dijo, se me van todos porque los meto presos. Sí. Y controló bastante bien. Sí. No, pero claro, por eso te digo, hubo dos o tres represiones, hubo dos o tres marchas consecutivas más grandes, más grandes las represiones y se terminó. Claro. Ahora, acá tuvo Joaquín Río, representante de un partido político, y dijo que los nuevos millonarios son los líderes sociales. Ah, sí, sí, sí. Eso va a ser la nueva clase de una sociedad distinta que aflora, me dice, con un patrimonio muy importante, me dice, porque va a ser visibilizado, porque son ellos los que hoy están teniendo todo. Y vos te ponés a pensar y decís, guau, hay barrios privados, hay todo lo que vos quieras. Hay barrios privados, hay camionetas importadas, pero no hay una camioneta, hay muchas camionetas. Y fíjate vos el caso más emblemático, por llamarlo de alguna manera, de Vanessa López. Ahora se va, se eleva, supuestamente se eleva a juicio el caso, ¿no es cierto? Sí. ¿Se acuerda, acordás? Sí. La dirigente indígena. De la bolita. De golpe se quedó con la plata de todos los, de todos sus conciudadanos. Sí. Y esa es como vos decís, una chica, que no la conozco personalmente y no quiero juzgarla tampoco, pero si vos te manejabas en una motito con un plan social y de golpe te aparecés con unas camionetas importadas y tu hijo tiene una moto de cero kilómetros y tu marido o tu pareja tiene otra, es imposible. O sea, nosotros que hemos laburado toda nuestra vida, que tenemos, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar del ingeniero, que hemos laburado como locos, de casualidad tenemos un auto. La casa mía es heredada, o sea, ni siquiera la compré yo. Sí. Y sacrificio, que te puedo asegurar que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, van a durar para poder obtener lo que tengo. Y esta persona en un año y medio tiene eso y encima desfalco al Estado, molestó o jodió, hablando mal y pronto, a sus propios congéneres, se quedó con mercadería, robó al Estado 4 camiones, que es lo que se encontró. Y eso mismo, respetá-lo cuando otro dirigente. La justicia mira para otro lado. Y bueno, porque acá tenemos claros ejemplos, muchos, hoy Domingo Pepo es gobernador de Chaco, se está postulando y fue cuestionado por 300 kilos de leche que se perdieron. Gustavo Martínez lo había denunciado a Capitaní como guante blanco cuando hizo el desfalco en Formosa. O sea, nosotros somos de memoria muy frágil y es tan rápido y en la vorágine del tiempo nos come la ansiedad de poder estar mejor y nos olvidamos del pasado. Es el problema. Cuando vos tenés algo que tenés que esconder y no lo podés esconder, porque la persona que recuerda cosas sigue teniendo esa memoria. El problema es que van a dar la urna y pasa todo de largo. Pero es que te cambian el relato, eso es lo que pasa. Vos, yo, él, no sé, es como que nosotros tenemos la memoria todavía porque lo vivimos, pero esta gente que está gobernando vive del caos, es el negocio de ellos. Cuando si esto estuviera todo en orden, los tres poderes funcionaran independientemente, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, bueno, no pasaría esto. Pero acá es una conjunción de conveniencia, digamos, de los poderes. Y colegas nuestros, porque la prensa está muy callada, muy callada. Yo creo que somos pocos los periodistas que difundimos cosas, porque realmente es muy triste. La prensa lamentablemente en la pauta tiene demasiado peso económico. Hoy me llama una mujer, presidente de un partido, y me dice, ¿cuál son las FM que más audiencia tiene? Y le digo dos nombres, pero nosotros tenemos también nuestra audiencia porque nosotros decimos la verdad, pero no nosotros, los que vienen a la radio, porque son ellos los que visibilizan el problema que hoy tiene resistencia y la provincia. Nosotros no, porque nosotros estamos bajo cuatro techos acá, cuatro paredes encerradas, y no sabemos qué es lo que está pasando afuera. Pero los que vienen, los invitados, los entrevistados, son los que cuentan la realidad. Como el caso de ustedes que están contando, cómo se vive el centro, cómo se vive en esto, cómo se va a qué. Y ahora no hay nada. ¿Qué va a pasar, decíamos recién, Daniel, con los colectivos estos que están entrando? Tienen que hacer las paradas, que ya hicieron uno o dos modelos, pero tienen que hacer no sé cuántas, tienen que hacer asfalto, tienen que... ¿Qué va a pasar? No le da el tiempo. No, no, no. Es mucha la obra que hay que hacer. Es todo proyecto para que la gente crea que va a tener... O sea, claro, al mostrar, vos mostrás 100 unidades nuevas. Bueno, obviamente, bienvenida. Bienvenida, bienvenida, pero el tema, como vos decís, ¿cuánto va a durar en condiciones...? Pero la concejal se la dijo, ¿quiénes son los dueños? Porque ni sabemos de dónde son, quiénes son. Pero al margen de eso, que te brindan un servicio, yo quiero saber cuánto tiempo le va a durar a los amortiguadores de estos colectivos. Es cierto. Porque con la calle cómo están, ¿me entendés? Y vos, perdoname, así, déjame, no me dejes, no quiero dejar pasar una cosa. Vos dijiste 300 kilos de leche, no, eran 30 toneladas. 30 toneladas de leche, sí, me equivoqué. Claro, de más de 30.000 kilos de leche, no, varios camiones. De Domingo Pepo. No sé, esto está libre, como vos decís, embajador. Pero puso un comité ahora, una sede política. Sí, 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 se está postulando para gobernador. ¿Y sabés qué es lo que te da bronca? Y a mí me duele muchísimo. Yo atiendo, vos sabés bien, yo atiendo, o trato de ayudar a un par de merenderos. Sí. Donde la necesidad básica mía es la leche. O sea, es el esfuerzo cotidiano, te vengo a pedir a vos, che, comprame una bolsita, al ingeniero, che, un kilo de pan. Sí. Todo eso. Y que libremente se desperdicien. Y no se sabe dónde. No. Y no hay ningún preso. ¿Y sabés qué es lo que otra cosa también que me duele? Que la misma gente a la que yo estoy ayudando, después a lo mejor le bota a esta misma gente. Sí, ese es el problema. ¿Por qué? Y porque no hay educación, Eduardo. Lamentablemente la base de todo. No, bueno, previsión sí, pero todo bien acompañado, Roberto, porque si la gente tiene conciencia, y fíjate vos que en uno de los merenderos que yo trabajo, le formé la conciencia en el sentido de decir, bueno, chicos, miren que esto no es solamente venir y comer acá y ir a tu casa a seguir jugando a la bolita. Acá se tiene que laburar, se tiene que juntar la basura del barrio, se tiene que limpiar la canaleta. Y si no lo podés hacer vos porque sos menor de edad, llamar a tu papá o llamar a tu hermano mayor. Y se creó conciencia. Y hoy por hoy el barrio medianamente está acomodado, digamos. Pero cuesta mucho. Y eso no es función nuestra. No, no, pero me refiero a que vos... Yo salgo de mi casa un día y me encuentro con una fosa de un metro y medio de profundidad. El vecino nos fue avisado. Y fíjate vos, el caño es el cable de alta tensión, que son de la 13,2, que es muy alta tensión. Sí. Le han puesto un caño de PVC arriba de cobertura y lo sellaron con cinta de embalaje. Esa es la empresa que hizo el entubado de un cable de alta tensión. Y ahora se está hundiendo toda la vereda. Bueno, esos son los trabajos que el municipio no controla. Así como pasó en Turquía, que en vez de poner resorte a los edificios, que con el terremoto se vinieron todos abajo, había sido que según el ley le habían puesto cámara vieja de auto. Fíjate vos, para amortiguar la vibración. Abaratan costos, pero el perjuicio a posterior es tremendo. Y acá es... Hay bienes que van controlando. Y no hay controla, lamentablemente no hay. Usted es ingeniero, usted sabe que usted va a mandar a un oficial albañil, pero usted lo va a controlar. Pero obvio, claro, porque ahí... No, pero en todo. Yo siempre remarcaba, cuando hablábamos de los momentos de luz de ese chef y todo lo demás, que Pepo libremente había dicho en un momento determinado, y bueno, ¿qué quieren si en el Chaco hay 120.000 enganchados? ¿El Perico? No, sí, lo dijo libremente y está en el reportaje. Habría que buscarlo nomás en los archivos. Muchas veces cuando yo decía esto, por ahí después de afuera, me decían, che, ¿cómo va a decir semejante barbaridad? No puede ser, vos estás exagerando. Y si te pones a mirar el último reportaje donde se hizo el estudio de impacto, viste, ahora para... Sí, de ese chef, dice nuevamente, muy libre de cuerpo, no sé quién está a cargo de ese chef en este momento, que sí, que los enganchados en la provincia del Chaco suman más o menos 108.000. O sea que Pepo no estaba equivocado cuando dijo 120.000. Y si este dice 108.000, ¿por qué tenemos que pagar los ciudadanos, nosotros, todos los comunes, el despelote que tienen ellos por no asumir el costo de esa gente? Mirá, ¿sabés cuánto cobra Edenor el kilowatt? 9,38 pesos el kilowatt. Acá se está cobrando más de 20 kilowatt. Fíjate vos, acá te digo, Yaciretá, vos fíjate que el otro día se cortó todo el país. Sí. Y no nos tocó a nosotros porque si hubo una orden de no derivar, digamos, el anillo, porque esto está todo anillado, todo el país depende de toda la generadora. Tuvimos la suerte de que no derivaron las llaves y pasaron la corriente del norte litoral al centro, que tiene la mayor demanda. Ah, mirá. Pero si no, nos hubiéramos quedado a todo oscuro. Sí. Pero yo digo esto, teniendo Yaciretá en el corazón del litoral, ¿por qué los gobernadores acá de esta zona no tienen esa franquicia como... No, franquicia, sino regalías como tiene el sur, por ejemplo, con el petróleo. La nafta ya en el sur, no digo que vale la mitad, pero casi la mitad de lo que estamos pagando acá nosotros. Y bueno, y acá, sin embargo, teniendo acá Yaciretá, que produce casi el 50% de la generación en el país, sin embargo, pagamos la luz más cara del país. Y corriente ni misiones tienen regalías. Esa es una pelea que le vienen haciendo hace 2.000 años y nunca le dieron pelota. Ahora, ¿qué opinan como ciudadanos de la existencia ustedes, esto que es voz popular en todos los medios digitales y televisivos, escritos o lo que fuere, el tema Rosario? Porque tomó Estado Público ahora, por la muerte de este chico, ¿no es cierto?, de este jovencito, y creció tanto ahora esa visión que hoy vimos cómo intervenían gendarmería, cómo están, o sea, nos escapamos mucho a este tema que se me está diciendo. Lamentablemente ni siquiera por la muerte del chico, vamos a ser totalmente sinceros, por lo menos en mi opinión particular, es porque le tocó a la familia Messi. Si no, esto no hubiera seguido siendo exactamente lo mismo. No es la muerte del chico, ni mucho menos. Bueno, lamentablemente, ¿no?, porque de esta muerte a lo mejor hay un montón. Ahora, hay una realidad que el mismo gobernador de Santa Fe lo marcó. Primero que hay, desde el comienzo, más o menos de toda esta temporada, después de los cuatro últimos gobiernos santafesinos, se cambiaron como 19 jefes policiales. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un hecho muy importante, muy destacable, y que la gente medio que deja pasar de largo. Nos enteramos del tiroteo en el supermercado de Messi, nos enteramos de que acribillaron a balazos a fulano, a Perotti cuando estaba de gobernador le tiraron a la casa del gobernador, o sea que no hay ninguna... Pero, contame, Eduardo, un caso, un caso, contame, donde la policía se enfrentó a balazos con los narcotráficos. No hay ninguno. No hay ningún. No hay ningún policía herido en un enfrentamiento entre la policía y los narcos. Es imposible. Es imposible porque si vos me decís que hay una muerte por día prácticamente, porque van 48 muertes, si mal no recuerdo, 48 muertes en este periodo, de enero, febrero y lo que va de marzo, creo que es más, inclusive más de una por día. Nadie se enfrentó, nadie lo vio cuando tiraba. ¿Dónde estaban los policías en ese momento? Pero todo tipo de policía. Porque, ojo, acá decimos policía provincial que pueden estar comprados, no, no sé, no me cabe a mí investigar ese tipo de cosas, pero está también la policía federal y está la gendarmería y nunca hubo un enfrentamiento. ¡Qué raro! Se perdieron dos aviones, o sea, por lo menos uno se cayó y otro lo robaron. Bueno, pero eso acá en el Chaco, pero te quiero decir, no hay, acá, fuera, o sea, sacando, porque también tengo mi seria duda con la policía del Chaco también, que hay algún tipo de connivencia, pero acá por lo menos de vez en cuando lo corren, se escucha que hubo un tiroteo, lo agarraron a uno en el barrio fulano tal, o le pegaron un tiro, pero yo sabio que supuestamente en la capital del narcotráfico no hay ningún enfrentamiento con la policía. Nadie, rarísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que ustedes están marcando ya y que lo vienen haciendo, por lo menos, desde el comienzo de esta gestión? ¿Qué quiere usted que va a pasar? ¿Se va a mejorar estos últimos tiempos de gestión que está haciendo el Intendente con respecto a la luminaria, la basura, la obra pública, las calles? ¿Le da el tiempo para mejorar y salir? Como decir, bueno, esto dejé y recuérdeme por lo que hice. No, no, no. El tiempo que le va a dar es, si inaugura la plaza, va a decir, bueno, acá está la plaza, no sabemos ni cómo. ¿Pero y todo lo otro? No, por eso te digo, yo no creo que termine ni el parque, ni, o sea, porque nada está terminado. O sea, ¿por qué va a terminar la plaza? Justamente vos dijiste bien la gran verdad, está terminando su periodo y quiere o renovarse como Intendente o renovarse como García, o ir a la Gobernación, ¿no es cierto? Eso, los votantes lo dirán. Exacto. Y yo creo que lo único que va a terminar va a ser la plaza. Entonces va a decir, va a quedar en los anales de la historia, el señor Gustavo Martínez terminó la plaza. Ahora, yo quiero saber, al margen de que no termine o termine a tiempo, el costo de cada una de las obras que el señor Martínez hizo hasta ahora. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque vos te podés ir de la Intendencia o del lugar que fuera que estuviste ocupando un cargo público y dejar obras en continuidad, o sea, claras y concisas. Esto era la plaza, acá invertí 300 millones de pesos, la terminé, mire qué linda que quedó. La Laguna Arguello, ah, no, se me cayó la obra, tuve que castigarlo al contratista, pero acá está, este es el ejemplo, acá está el, ¿cómo se dice? El resumen, el debe y el haber, pagué tanto, no le pagué a este, me quedó esto. El futuro Intendente, bienvenido sea la obra, acá vamos a terminarla. No, sabemos. No sabemos, Eduardo, no hay rendición de cuenta. Y te quiero agregar una cosa que supongo que por ahí en algún momento le puede llegar a oído de toda la gente, digamos, el Intendente mismo, inclusive. Yo tengo diálogo con el Intendente como lo tuvo Roberto, como lo tiene todo el mundo, ¿por qué? Porque somos una asociación y como asociación tenemos que trabajar en conjunto con todos los entes, así como lo hicimos con Capitanía en su momento, con Pepo en su momento, que Pepo fue el que menos nos recibió de todos, valga la aclaración, pero como asociación tenemos que trabajar en conjunto. El problema es los resultados. Tal cual. O sea, de todos los proyectos que hemos presentado, de toda la pelea por la Laguna Arguello, por la Laguna Francia, por la Laguna de esta otra, de la Sarmiento, que nunca me acuerdo el nombre, que peleamos y la rescatamos, muy pocas cosas podemos decir, bueno, esto está. Y esto mismo que está saliendo ahora, o que ojalá se cumpla el tema de la ordenanza de Río Molesto, es un trabajo intenso que llevamos más de 10 años trabajando en el tema, este Eduardo, y ojalá que se haga realidad. Pero, ¿qué te quiero significar con esto? El diálogo existe, el problema es que las obras no se concretan. Entonces, en mí me cuenta y hasta yo te voy a votar. Ahora, gracias a la intervención de usted en este programa también, hemos visto que repusieron la escultura de la mujer desnuda ahí en Julio Rojo. Se ve que 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 porque guarda que ahí están marcando los vecinos autoconvocados. Sí, pero fíjate, por eso te digo, no puede ser de que tengamos que hacer una marcha al año de haberse cerrado la plaza para que el internet salga a poner una fecha que ojalá se cumpla del 29 de abril, o sea, dentro de un mes y medio. Y hoy, cuando veníamos para acá, bueno, no sé si las has hasta ver, están las luminarias prendidas. Pero usted como ingeniero, ¿le da el tiempo? No, no le da el tiempo. No, no, porque cronológicamente todo lo que pasó y no se concretaron las obras, lo que queda. Porque hay que tener en cuenta el día de lluvia, hay que tener un montón de factores climáticos para poder... Sí, para ir a mamar. Sí, y las empresas van a pasar mayores costos que se le enfermaron, que se le enfermaron. No, pero es que la empresa quebró, supuestamente. Bueno, una quebró, pero... Y para ir medio cerrando, ahora se inaugura una escultura de 7 metros de alto ahí en el Domo del Centenario. 5 metros tiene la escultura y 2 metros tiene la base. O sea, estamos enfocados, salimos del problema de esto y nos llevan... O sea, nos van vendiendo espacios para ir haciendo no olvidar otra. En la jerga de matrimonio. Somos masoquistas porque yo me acuerdo que una amiga me contaba, vos sabés que le recibí la denuncia a una mujer que la recagó a palo el marido y le va a denunciar y no, denuncia, no, me dice porque él es el que me mantiene y qué sé, o sea, guau, entonces, qué es lo que pasa con esta... Y mirá, vos sabés que yo pongo también este otro ejemplo, nosotros cuando el impuestazo, el primer impuestazo, el famoso, que nos hizo un agujero tremendo, yo creo que habremos llegado posiblemente a 5.000 personas, capaz o más, 5.000 personas en la plaza esos primeros días, después habremos sido 2.000 o 3.000 en la legislatura y en todo ese movimiento, se logró que se involucre el concejal Volati, que gracias a él cayó judicialmente el tema y después fue decayendo y como vos, el ejemplo que vos diste es el mismo, es la mujer golpeada, viste, y no, bueno, pero viste, ya pasó y si hoy, claro, y vos entras a hacer... Ah, y hubo una rebelión fiscal, ¿no es cierto? En ese momento nadie de los 5.000 que estábamos ahí, ninguno pagó en su primer momento, ¿por qué? Primero porque era una barbaridad terrible, 300, 400, 500% de aumento y segundo porque no era lo lógico, no era ni siquiera lo prometido y lo firmado por Capitanich cuando se iba. Después, claro, fue pasando el tiempo que es lo que ellos tienen, tiempo. Entonces, como vos decís, le superponen una cosa, le hacen un festival, inauguran tal cosa, la placita allá, en tal lado y la gente se va olvidando y la cotidiana, la que tenés que pelear por el pan de cada día, la que tenés que abrir tu negocio y no sabés cómo lo va a abrir, te hace que te vaya pasando. Entonces, después, claro, vos venías pagando 500 pesos, te lo llevó a 3.000 y vos decís, ¿qué valoría, hijo de su madre? Y después, 3.000 la inflación lo licuó y entonces después, a fin de año hubo una moratoria. Uy, qué linda una moratoria y nos metimos en la moratoria y entonces, le digo a la joda y qué pasó y no pasó nada. Estamos todos así, vos dijiste el ejemplo, claro, la mujer golpea y no, decidiste, el pobrecito, ya va a cambiar, ya va a ser bueno el mago. Esto es lo mismo. Siendo la hora 20, 52 minutos en nuestros estudios, la temperatura 29 grados, la humedad 48%, viento 8 kilómetros por hora y el puerto barranquera tiene un río de 4 metros 40 en creciente. La verdad que hemos visto el río Negro como tomó, llegó, tapó el escenario. Es impresionante lo que está lloviendo en Brasil. Yo estuve en Misiones y la agua que se viene es tremendo. En buena hora, ¿no es cierto? Porque realmente hacían falta, pero no sé si nos vamos a pasar de una seca tremenda a una inundación, pero bueno. un mensaje como ciudadano autoconvocado a nuestro señor intendente, a nuestros conciudadanos, a nuestros gobernantes, ¿qué mensaje le dan a usted? Porque había uno que decía roban pero hacen. No, no, no. Nosotros no conmulgamos con esa frase en absoluto. No, el mensaje que yo personalmente no asumo como asociación porque esto es personal, pienso que los gobernantes en general y sobre todo el intendente tienen que saber escuchar a la gente, no confiarse en sus asesores porque los asesores por lo general tienen cargos altos y reciben un muy buen sueldo entonces le hacen oír lo que ellos quieren oír y no es así. Tienen que bajarse, salir, caminar las calles y escuchar las quejas reales de los vecinos y en esa función tienen que tener transparencia porque no es lo mismo que me digan si hubo una multa pero no sé o sea si me queda la duda voy a pensar que sos una mala persona. Si vos me mostras los papeles como dice la boleta así la palabra no si vos me mostras los papeles yo te voy a creer por más mala gestión que tengas porque puedes haber tenido COVID, pandemia, puede haber llovido, puede haber caído enfermo alguien entonces te puedo o sea hay excusas digamos pero mostrame en qué gastaste mi plata la plata del vecino entonces le pido a los gobernantes sinceridad sobre todo y transparencia que me digan en qué se fue el dinero. Ingeniero. Bueno, me sacaste la palabra a la boca yo creo que sí los gobernantes tienen que tener mucho más empatía con el vecino escuchar los reclamos que hacemos los vecinos dónde va a parar nuestro dinero porque en realidad no somos todos los que pagamos somos unos pocos los que están pagando y hay una gran cantidad de gente que vive colgado que no paga bueno ni siquiera los impuestos de inmuebles. Así que gobernantes pónganse a trabajar para para la sociedad chaqueña sean un poco más transparentes en las obras que están haciendo si es que la están haciendo y que nos participen digamos de de las cuentas digamos de a dónde va nuestro dinero y bueno es lo que yo humildemente como un vecino aporto y quisiera que hacer amigo del gobernante y plantearle de otra manera no a través de un una situación como la que nos estaban planteando digamos que tenemos que venir como dice Dani acá a perder nuestros tiempos así que bueno que nos convoquen y nosotros le vamos a plantear la verdadera necesidad del vecino porque la estamos conociendo muchísimas gracias ingeniero Biolchi muchísimas gracias a Daniel Smith a ustedes muchísimas gracias mañana mañana vamos a estar acá entrevistando a Darío Sardi director de registro candidato a intendente de Capitán Solari y vamos a ver qué nos cuenta Che cómo ve él también este panorama que tanto está afligiendo a todos y de una u otra manera nos toca de cerca a todo aquello me solidarizamos con todos nuestros colegas y funcionarios que están en Nueva Pompeya y por supuesto ojalá que todo llegue a un buen final y la paz aflore para todos nos vemos mañana si Dios quiere chau chau sin chau 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 Gracias.